¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien. Bueno, lo primero que tengo que hacer, ¿vale? Creo que escucháis como un sonido, ¿vale? No sé si se aprecia, creo que si está con los auriculares, si se escucha un poco, o sea que literalmente es nada, ¿vale? Pero es porque tengo esa misma apuesta, que ya os digo, no sé cuánto durará, porque yo también lo escucho, ¿sabéis? Yo lo escucho más que vosotros, porque tengo aquí, tengo metido un filtro de, para que no se escuche lo de alrededor, no sé, ¿cómo se llama? Entonces, no sé cuánto va a durar, también quiero hacer como un seteo, loco, quiero poner aquí, quiero poner mi foto con el marciano, mi foto con el Chris, Voy a ir llenando esto, ¿vale? Este 2024 vamos a llenar esta pared, ¿vale? Ya veréis, estoy más motivado que mi puta madre ahora mismo, ¿eh? Lo primero que debo hacer, gente... Dios, no me pica la, no, cabrón. Vale, lo primero que voy a hacer... Estoy más cansado de esta puta mierda, loco. De verdad os lo digo, ¿eh? ¿Sabes lo bueno de todo esto? No sé si me estáis escuchando ahora mismo. ¿Sabes lo bueno? Que ahora... Puedo salir a bailar aquí un poco, ¿no entiendes? Perdón. Esto... Ha tomado por culo. ¿Vale? ¿Diréis qué es esto? Esto es el... El croma. Vale, estoy muy cansado de croma, no sé por qué, gente. Es como me dan... Hay veces que como que me gusta verme con el croma y el videoclip atrás. Hay veces que no, no sé, loco, pero estoy un poco saturado del croma, la verdad. Gente, hoy vamos a reaccionar a un tema que tiene un año. No sé cuánto tiempo tiene este tema. 17 de marzo. Pues va a hacer un año, efectivamente. Pero es algo que quiero escuchar porque siempre lo escucho por TikTok y toda esa puta mierda. Y nunca he escuchado el tema, lo que es escucharlo. Así que vamos a reaccionarlo. Y dejar un like. Suscribiros si no lo estáis. Y vamos para allá. Te meto. Por cierto, ¿sabes un dato curioso de este tema? Es que este tema tiene copyright, pero no por los chicos. Yo creo que los chicos ni siquiera están, o sea, lo que es yoga. No está ni firmado, no está nada, ¿sabes? Pero creo que el beat es de YouTube o algo. Y tiene copyright el beat, ¿sabes? Sus padres son cuicos y viven en las condes. No dejan que baje pa' la población. No quieren que se enamore de un asaltante. Sus padres son cuicos y viven en las condes, ¿eh? Yo sinceramente es un sitio que me gustaría ir. Si algún día voy a Chile, las condes es un sitio que me llama mucho la atención, ¿sabes? Pues no por ser cuicos ni nada. Imagínate que voy un mes a Chile. Pues una semana me gustaría salir a las condes tranquilito, disfrutando, analizando, ¿sabes? No sé. Es que siempre pasa la misma mierda, ¿eh? Siempre pasa la misma mierda, ¿eh? ¿Por qué una cuica no puede salir con un flight? ¿Eh? Pues si son lo que más les gusta a ellas. ¿Eh? Un buen chalchado allí que saque la pistola y te mate. ¿Qué tiene un aire este cabrón? Entre Jairo Vera, Jere Klein, Chico Alfa. No sé. Es como una mezcla entre cuatro artistas, ¿verdad? Oye, quiero ya la parte de ella le gustan los flight y pones o la robo. ¿Listo? Realmente este tema es obvio que se ha pegado, pero me pasa mucho que no entiendo realmente el por qué se ha pegado. O sea, sé por qué se ha pegado, porque es buen tema. Pero digo, ¿por qué a ningún otro artista que ya esté pegado se le ha ocurrido este tema? No sé si me entendéis, ¿sabes? Como que me parece un tema muy sencillo, ¿sabes? Pero, no sé, fueron nuestros chicos los que dijeron, ya está, ¿sabes? No sé. Como que me parece un tema muy sencillo, ¿sabes? Pero, no sé. Pero este cabrón le mete duro, este cabrón le mete beñaco, ¿eh? ¡Diablo! Y no le gustan los ejidos de papi. Le le gustan los... Que bueno, ¿cómo suena esta bellaquera, no? ¿Cómo suena esta bellaquera, no? No es como que le pega más la voz O sea, la voz de uno le pega más al otro ¿Sabes lo que te digo? No sé, igual soy el único Que piensa eso Ella siempre me llama Porque soy el que le gusta Porque vaya a donar Se lo introduzca Me dice que me quiere Pero a su padre le asusta ¿Qué hace? ¿Qué hace esta? Bueno, aquí estoy tapando Pero no estoy entendiendo mucha cosa O sea, ¿qué está pasando aquí? Este cabrón le mete mucho a la music Ese cabrón le mete mucho al micrófono Cabrón, ¿cómo lo va a estar pegado a eso? ¿Cómo lo va a estar pegado a eso? No sé qué está más pegado Si esto Es que claro Yo lo que escuché por TikTok Fue esto A ver Digo yo que Digo yo que está por aquí ¿Será esto? No, no es este Yo creo que será este ¿Quieres saber cuánto vale tu coche? No No, no puedo hacer la mierda Sí, creo que es este A ver Son diferentes Este también me gusta mucho El original Muy bueno, me alegro mucho por los chicos La verdad Porque es un tema que tiene que estar pegado ¿Me entiendes? Es el típico tema que tú lo escuchas Es el típico tema Que me creo que tenga 27 millones Pero también me creería Que tuviese 70.000 views Es el típico tema que tú dices ¿Cómo no se pega a esto? Pero está pegado La gente lo ha hecho bien Y ha hecho que se pegue a esto Muy bien Es que tiene que estar pegado Muy duro Muy duro Muy duro Y el otro chico Celsol potente ¿Me estáis diciendo que ese cabrón Se llama el Johan Y ese se llama Celsol potente? Es que como que Está todo cambiado ¿Verdad? No sé Muy bueno Tío Muy duro Esta mierda Cabrón Muy buen palo Hermano En serio Durísimo ¿Verdad?